Cansancio, sudor y mucha agilidad en la bicicleta mostraron los más de 100 ciclistas que llegaron a Santa Fe de Antioquia en la versión número 43 de la Vuelta a Antioquia. Está Sevilla, que es incluso un ciclista que viene de España y que hace mucho tiempo está arraigado acá en Antioquia. Hay un ciclista de nuestro equipo Orgullo Paisa que es Alexcano, del cual estamos colocando muchas de nuestras esperanzas no solo para esta vuelta, sino para otras que vienen más adelante. Hay otros ciclistas jóvenes muy buenos, gente que está, que nosotros venimos haciendo un programa muy bonito del ciclismo en las regiones, en las distintas subregiones del departamento de Antioquia. Solo uno se podía quedar con la camiseta amarilla, esa misma que da el título de líder de vuelta. Se trata del corredor Juan Pablo Suárez de la ciudad de Medellín. Yo creo que lo más difícil pudo haber sido todo el terreno entre Santa Fe y San Félix. Como ustedes ven, son muchos repechos muy duros. La primera etapa es muy nerviosa, hubo bastantes caídas. Gracias a Dios supimos liberar todo eso y aquí al final poder ganar. Y quien siempre acompaña la Vuelta a Antioquia y le da un toque de experiencia a estos jóvenes que hoy empiezan su carrera, también estuvo en Santa Fe de Antioquia. Se trata de Martín Emilio Cochise, referente para estos corredores. Una carrera muy importante, una carrera que es preparación para la Vuelta a la Colombia, para otros eventos que se avecinan. Y una camada de muchachos que es supremamente gigante porque están corriendo una cantidad de unos 200 y algo de corredores, entonces quiere decir que estamos todavía en el furor del ciclismo. La Vuelta a Antioquia en su versión número 43 finalizó en Medellín. Allí ciclistas que apenas están empezando y de gran reconocimiento pudieron prepararse para la Vuelta a Colombia, que también arribará a Santa Fe de Antioquia el próximo 29 de mayo. Para Tele Santa Fe Noticias, informó Luisa Fernanda Cañas Urrego.